Buenas noches, señores estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de emprendimiento y gestión. El día de hoy vamos a hablar sobre los grupos de las cuentas contables y vamos a enfocarnos en el primero de ellos, que es el grupo de los activos. En la clase anterior nosotros habíamos hablado que dentro de la parte contable existen cinco grupos contables. El grupo de los activos, grupo de los pasivos, el grupo de patrimonios, de ingresos y el quinto grupo que sería de costos y gastos. En este caso y la clase del día de hoy vamos a ver el grupo de los activos. ¿Cuáles son las cuentas del activo? Como definición principal, ¿qué es el activo? El activo son todos los bienes, los valores que tiene una empresa y que puede servir en un futuro también para cubrir necesidades o para realizar también las actividades cotidianas que tiene la empresa. Por ejemplo, dentro de las empresas nosotros tenemos el dinero en efectivo, tenemos cuentas bancarias, tenemos por ejemplo lo que es la mercadería, tenemos muebles y enseres, tenemos equipos de computación, tenemos vehículos, terrenos, edificios. Todos estas cuentas que les acabo de nombrar ahora pertenecen al grupo de los activos, ¿sí? Es todo lo que posee la empresa. Si nosotros comparamos a las empresas con nosotros, nosotros las personas comunes y corrientes también tenemos activos. ¿Cuáles serán nuestros activos? Por ejemplo, si yo tengo un vehículo, es mi activo. Si usted tiene su casa, su departamento, es un activo. Si usted tiene, por ejemplo, su juego de sala, su juego de comedor, su juego de dormitorio, tiene su refrigeradora, tiene su lavadora, ¿sí? Son, ¿qué? Activos. Son los bienes que posee cada una de las personas, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a trabajar ahora con los bienes que tiene la empresa. Dentro de cada grupo de las cuentas contables, y en este caso del grupo del activo, vamos a tener varias cuentas, ¿sí? ¿Cuáles son estas cuentas? Dentro de las principales está la cuenta caja. En esta cuenta van a registrarse todos los valores que tiene físicamente un emprendimiento, ya sea en billetes o en monedas, ¿sí? Se debita cuando se realizan ventas al contado o cuando existe una inversión por parte de los socios. También se debita cuando se realiza el cobro en efectivo de facturas a los clientes. O si es que ha ingresado dinero a través de un préstamo de una institución financiera, siempre y cuando este dinero no sea entregado en efectivo, ¿sí? ¿Cuándo se acredita una cuenta? La cuenta caja se acredita por depósitos en el banco, por pagos en efectivo o por retiro del efectivo por parte del dueño. Ahora, vamos a recordar un poquito sobre lo que son las test contables, ¿sí? Bien, para reforzar un poquito, yo les había dicho que tenemos primero el grupo de los activos. El segundo grupo es el grupo de los pasivos. El tercer grupo es el del patrimonio. Cuarto grupo, los ingresos. Y el quinto grupo son los costos o gastos. Dentro de cada uno de estos grupos vamos a tener las cuentas contables. Dentro del grupo del activo vamos a tener la primera cuenta que estamos tratando, es la cuenta caja, ¿no es cierto? Venimos a la T contable. Y vamos a ver aquí. Todas las cuentas del grupo de los activos. ¿Sí? Recordemos que cada T contable tiene un lado. Un lado que se llama el debe y un lado que se llama el haber, ¿verdad? En el caso de las cuentas del grupo de los activos, ¿sí? Cuando nosotros registramos en el lado del debe, los valores de las cuentas van a aumentar. Y cuando registramos en el lado del haber, los valores van a disminuir. Cuando nosotros registramos en el lado del debe, estamos considerando que se está debitando la cuenta. Y cuando registramos en el lado del haber, se está acreditando la cuenta. ¿Sí? En el caso del grupo de los activos, nosotros vamos a registrar en el lado del debe, cuando ingrese el efectivo. Y vamos a registrar en el lado del haber, cuando salga el efectivo. Salga, en este caso, el dinero de la cuenta caja, ¿sí? Dentro de lo que es el grupo de los activos. En el debe vamos a registrar cuando ingrese la cuenta del activo. Y en el haber vamos a registrar cuando esté saliendo la cuenta. La principal cuenta, perdón, la primera cuenta que nosotros acabamos de nombrar es la cuenta caja. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a utilizar esta cuenta caja? Cuando realicemos transacciones contables con dinero en efectivo. Va a subir de valor la cuenta cuando nosotros registramos en el lado del debe. Yo comienzo mi operación contable, yo comienzo mi empresa, con un valor de 5 mil dólares en efectivo. Cuando hablamos de efectivo y se diga que se está cancelando o se está pagando en efectivo, ¿qué cuenta vamos a utilizar? La cuenta caja, ¿verdad? Bien, nos dice que se debita cuando nosotros realizamos ventas y cobramos en efectivo. Cuando nosotros vamos a realizar una transacción contable, siempre vamos a ponernos en el lugar de la empresa. Y nos vamos a hacer dos preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Primero, ¿qué está ingresando? Y dos, ¿qué está saliendo? O ¿qué está egresando? ¿Sí? Si usted tiene un negocio en el cual vende, por ejemplo, quintales de arroz, ¿ya? Usted es el dueño de la empresa y me vende a mí un quintal de arroz en 50 dólares. Yo le pago en efectivo. ¿Qué está ingresando donde ustedes? ¿Qué está ingresando a la empresa? ¿Ingresa o no ingresa el dinero? Sí, ¿verdad? Entonces, registramos nosotros en el lado del debe. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Ahora, ¿qué pasa si es que usted tiene, ya cobró estos 50 dólares en efectivo? ¿No es cierto? ¿Usted tiene en su caja, en la empresa, este valor de 50 dólares? Si es que usted necesita realizar el pago de la luz, va a pagar, por ejemplo, 20 dólares y lo paga en efectivo. ¿En dónde registraría? ¿En qué lado? ¿En el lado del debe o en el lado del haber? ¿En el lado del haber? ¿En el lado del haber? ¿Por qué? Porque está saliendo. Saliendo. Voy a registrar, ¿no es cierto? Yo pagué 20 dólares, ¿sí? Del pago. Está saliendo el dinero. Otra cuenta. Otra cuenta del grupo de los activos es la cuenta bancos. En esta cuenta vamos a registrar los valores que se tiene o que tiene una empresa en una institución financiera. Ya sea esta una cuenta de ahorros o también puede ser una cuenta corriente. ¿Cuándo se va a debitar la cuenta bancos? La cuenta bancos se va a debitar cuando se realicen los depósitos, cuando esté ingresando el dinero a la institución bancaria, ¿no es cierto? A su cuenta bancaria. Y cuándo se va a acreditar, cuando va a disminuir esta cuenta, cuando se realicen pagos, pero a través de qué? De los cheques. O cuando se hagan transacciones bancarias, que también podría ser una opción. También podría ser cuando se realice un retiro de la cuenta, ya sea de ahorros o de la cuenta corriente. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Nuestra siguiente cuenta contable nos dice qué es la cuenta bancos, ¿verdad? Bien. En este caso, usted tiene 5 mil dólares en la cuenta caja, ¿no es cierto? Usted comenzó con ese dinero en su empresa. Pero usted se pone a analizar, se pone a pensar y dice, bueno, 5 mil dólares en este momento, tener aquí en la caja no me parece muy prudente, ¿no es cierto? Voy a depositar en la cuenta bancaria que tiene la empresa, ¿ya? Nos hacemos la pregunta, ¿qué está ingresando? Vamos a hacer un depósito de mil dólares en el banco, ¿ya? ¿Qué es lo que está ingresando? ¿Qué cuenta está subiendo? El debe. Recordemos que el debe no es ninguna cuenta. El debe y el haber. La caja. ¿Ya? La caja. ¿No? El activo. No, chicos. A ver. Grupo. Recuerden, el grupo es el activo. La cuenta es la cuenta caja o la cuenta bancos. Usted cobra su sueldo. Le pagan 500 dólares de su sueldo. Pero usted va y deposita en el banco. ¿Está o no está ingresando ese dinero en su cuenta bancaria? Si yo digo que tengo los 5 mil dólares en caja y depósito mil dólares en el banco, debito o registro en el lado del debe los mil dólares en la cuenta bancos. ¿Y de dónde está saliendo? De la caja. De la cuenta caja. ¿Sí? Tenemos que estar muy pendientes, ¿sí? De qué cuenta nosotros vamos a utilizar. Recuerden que en alguna de las clases yo les decía, ¿no es cierto? Tenemos que identificar nuestros tarritos. Si es que es de azúcar y nuestro tarrito si es de sal. Si es que se está acabando el azúcar, ¿qué es lo que hago? Pongo más azúcar. ¿Pero en qué tarro voy a poner? En el tarrito del azúcar. Y si es que voy a llenar el de la sal, pues lo hago con sal. No puedo mezclar. En este caso, la cuenta caja y la cuenta bancos son mis tarritos. Yo no puedo mezclar. Me pongo en el lugar de la empresa y digo, ¿cuánto es lo que voy a depositar? ¿De en dónde está ingresando y de dónde está saliendo? ¿Quedó clara esta parte del depósito? No, profe. No entiendo ahí donde, por ejemplo, hay 5,000 y luego usted deposita como 100 a la B. No. Ojo. Elvia. ¿Qué es lo que estoy diciendo en las cuentas del grupo del activo? Cuando voy a registrar algo que ingrese, lo hago en el lado del debe. Y cuando salga de mi cuenta, lo registro en el lado del haber. ¿Qué es lo que yo hice? Voy a borrar para que quede claro. Usted tiene 5,000 dólares en efectivo. ¿Sí? La transacción contable es la siguiente. Depósito 1,000 dólares en el banco del dinero que tengo en efectivo. Eso es lo que yo le estoy pidiendo que haga. En este caso, ¿qué cuentas van a intervenir? ¿Interviene o no interviene la cuenta bancos? Sí. ¿Interviene o no interviene la cuenta caja? También. Siempre recuerden que tienen que intervenir dos cuentas. Recordemos lo que hablábamos de la partida doble. ¿Sí? Siempre hay una cuenta que se registre en el debe y una cuenta que se registre en el haber. Era un principio, ¿no es cierto? De la partida doble. Siempre hay una cuenta deudora y una cuenta acreedora. ¿Qué es lo que yo tengo que pensar y analizar en este caso? Ustedes pónganse en su mente. Tienen en su mesita, en el escritorio en el cual ustedes tienen. Tienen los 5 mil dólares en efectivo y dicen, mañana a primera hora voy a ir a depositar en el banco. Su cuenta bancaria, sí, su cartola del banco está en cero. No tiene nada. Recién mañana voy a ir a depositar. ¿Qué cuenta va a subir? ¿En dónde usted va a depositar ese dinero? En la cuenta bancos, ¿no es cierto? Debe ir al banco y va a dejar su dinero ahí. Está subiendo la cuenta bancos, ¿en dónde tengo que registrar? En el lado del debe. Del debe. Muy bien. Muy bien. Ahora, pero usted, ¿de dónde sacó ese dinero? De caja. De caja. Y para que el saldo de mi cuenta caja disminuya, ¿en dónde regir? ¿En el debe? En el haber. En el haber. En el haber. Perfecto. Si yo saco el saldo, si usted me ayuda a sacar el saldo, ¿no es cierto? De esta cuenta, ¿qué es lo que yo indico? Tengo en el lado del debe 5 mil dólares y en el lado del haber, perdón, está abajo. En el lado del debe tengo 5 mil dólares y en el lado del haber tengo mil dólares. ¿Qué tipo de saldo tengo? Nosotros ya sabemos sacar el saldo. Tenemos un saldo deudor de ¿cuánto? De 4 mil. 4 mil dólares. Ojo aquí, nos damos cuenta de algo. Nosotros seguimos teniendo los 5 mil dólares, pero distribuidos de qué manera. 4 mil en efectivo y los otros mil dólares en el banco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo hemos hecho un movimiento. De lo que estaba en efectivo, fui a depositar en el banco. ¿Se aclaró un poco? Sí. Bien. Otra de las cuentas del grupo de los activos es cuentas por cobrar. ¿Cuándo vamos a utilizar nosotros esta cuenta? Si ustedes son la empresa, si ustedes son el emprendimiento, ¿no es cierto? Van a utilizar esta cuenta siempre y cuando ustedes vendan a crédito. ¿Sí? Llego yo donde ustedes, que son los dueños de la empresa, y les digo que me vendan el mismo quintal de arroz que ustedes venden. Pero le digo, yo no tengo dinero en efectivo en este momento, o sea, no tengo. Deme una semana y yo le pago. ¿Sí? En este caso, a usted le está ingresando una cuenta que me tiene que cobrar a mí. ¿Sí o no? A usted no le ingresa dinero porque no le pagué. No le ingresa bancos porque no le gire un cheque. Simplemente yo le estoy, como se dice conocidamente, estoy fiando el producto. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué se genera? Una cuenta por cobrar que usted tiene hacia mí. Yo le estoy de bien. La cuenta, cuentas por cobrar, se debita. Es decir, se registra en el debe cuando usted realiza la venta a crédito. Y se acredita cuando yo le cancelo esa deuda. Cuando usted me cobra esa deuda. ¿Sí? Vamos a ver otra cuenta para poder hacer el ejemplo. La siguiente cuenta es inventario. En la cuenta inventario, nosotros vamos a registrar todos los bienes para la producción o la comercialización de los productos. ¿Sí? Se debita. Es decir, registro los valores en el lado del debe cuando usted compra la mercadería. ya sea para el consumo interno, si yo soy una empresa industrial, o también si soy una empresa comercial. Si compro el producto para nuevamente volver a vender. ¿Sí? Y cuando se acredita la cuenta inventarios. Cuando se realiza la venta de los productos. O se consume los productos en el caso de una empresa industrial. ¿Sí? Vamos a ver ahora en nuestra T contable. Bien. En este caso, ¿no es cierto? Vamos a tener la primera cuenta que dijimos, o con la que trabajamos, era cuentas por cobrar. Y también hablamos de la cuenta de inventario o mercadería. Bien. Estamos hasta aquí, chicos, ¿verdad? Voy a poner aquí una siguiente transacción contable. ¿Cuál va a ser esta transacción contable? Yo le digo. Compro mercadería. Por un valor de 500 dólares. Y pago en efectivo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos primero que preguntar? A ver. ¿Qué está ingresando? Y la segunda pregunta sería, ¿qué está saliendo? ¿Verdad? Póngase usted siempre en el lugar de la empresa. Yo le digo. Compro mercadería. Usted está comprando mercadería. Usted distribuye o vende lo que son los quintales de arroz. Está comprando los quintales de arroz. ¿No es cierto? ¿Qué cuenta? ¿Con qué cuenta va a trabajar? ¿Cuál de estas que están en la pantalla va a utilizar usted para poder realizar su transacción contable? Inventario. Inventario o mercadería. ¿Cómo le va a registrar? ¿Y qué más? ¿Qué otra cuenta? Inventario de mercadería. ¿Y cuál es la otra cuenta que también interviene? Caja. Caja. Perfecto. Muy bien. Caja porque está pagando efectivo. ¿Ya? No cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque usted está pagando en efectivo. Bien. Ahora sí. Vamos a registrar. Necesito registrar una cuenta en el debe y una cuenta en el haber. ¿Cuál es la cuenta que ingresa? ¿Cuál es la cuenta que va a subir su valor? La de inventarios. Muy bien. En este caso voy a registrar los 500 dólares al lado del debe. ¿Por qué? Porque todo lo que ingrese va al debe y todo lo que ingrese o lo que salga va al haber. Nos falta registrar la cuenta creedora o la cuenta del haber. ¿Qué cuenta voy a registrar? ¿Con qué cuenta voy a jugar en este caso? La de caja. La de caja. Y registro en el lado del haber los 500 dólares. Vende mercadería por un valor de 50 dólares a crédito. ¿Ya? 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 Usted es la empresa y me vende a mí 50 dólares en su mercadería, pero a crédito. ¿Qué cuenta está ingresando? ¿Qué cuenta está ingresando? ¿Qué cuenta está ingresando? ¿Qué cuenta está ingresando? Cuentas por cobrar. Exacto. A ver, ¿con qué cuenta tengo que trabajar? ¿Qué cuenta en este caso sería la cuenta acreedor? Caja. ¿Por qué caja? Ya no. Ingresó la cuenta, cuentas por cobrar. ¿Qué está saliendo? ¿Qué está haciendo usted? La mercadería sería en el lado del haber. Exacto. Está vendiendo su mercadería. ¿En inventario? En inventario o mercadería. Está saliendo. Todas las cuentas del activo se manejan de esta manera. Aumentando su valor cuando se registran en el lado del debe. Y disminuyendo su valor cuando se registran en el lado del haber. Recordemos que en las cuentas del grupo del activo vamos a registrar todo lo que ingrese en el lado del debe. Y todo lo que ingrese o lo que ingrese o lo que salga en el lado del haber. ¿Estamos hasta aquí? ¿Puede repetir, por favor, cómo dijo la palabra? ¿Cuál de todas, Silvia? A ver, le dije que siempre vamos a, dentro del grupo de las, dentro del grupo de los activos, vamos a registrar en el lado del debe lo que ingrese y al lado del haber lo que egrese o lo que esté saliendo. Otra cuenta contable dentro del grupo de los activos es equipos de computación. ¿A qué hace referencia equipos de computación? Computadoras, impresoras, escáner, proyectores, que tenga la empresa, ¿no es cierto? También tenemos la cuenta terrenos. ¿Qué pasa si es que la empresa ya está funcionando algún tiempo y tiene la posibilidad de comprarse un terreno? ¿Forma o no formará parte del activo de la empresa? ¿Será o no será una posesión ya de la empresa? Sí. Si es que la empresa puede comprarse un edificio o una casa en la cual va a funcionar la empresa, también corresponde el grupo de los activos. Si la empresa se da cuenta que necesita, por ejemplo, un vehículo para poder realizar la entrega de pedidos o las gestiones que tenga que realizar la empresa, ¿sí? Utilizaremos la cuenta vehículos. Todas estas cuentas se debitan cuando se realice la compra de equipos de computación. En este caso, que puede ser impresoras, computadoras, los escáneres, los proyectores, ¿no es cierto? La cuenta terrenos se va a debitar cuando se compre el terreno. La cuenta vehículos se va a registrar o se va a debitar, perdón, cuando se compre el vehículo. ¿Por qué? Porque en el grupo de los activos se registra en el lado del debe cuando ingresan las cosas a la empresa. Y se van a acreditar cuando se vendan estos productos, cuando se vendan las computadoras, cuando se venda el terreno, cuando se venda el edificio, o cuando se venda el equipo de computación o el vehículo, ¿sí? Me voy a la T contable para que quede completamente claro lo que acabo de decir. ¿Sí? ¿Qué pasa, chicos, si es que yo tengo la cuenta equipo de computación? ¿Sí? Voy a cambiarle. Déjenme solo borrar esto. Voy a crear tres test contables para que podamos observar. Vale. Bien. Hablábamos, ¿no es cierto?, de la cuenta equipos de computación. Muy bien. Tenemos equipo de computación. Decimos que se debita cuando se compra la computadora. Si nosotros realizamos una transacción contable, para que podamos observar, yo digo, ustedes son los dueños de la empresa, ¿no es cierto? Compro una computadora por un valor de 700 dólares y pago con cheque. ¿Ya? Aquí cambiamos, ojo, nuestra forma de pago, ¿verdad? Se hace la primera pregunta. ¿Qué está ingresando a la empresa y luego qué está saliendo de la empresa? Si usted compra la computadora para su empresa, para poder trabajar, ¿qué está ingresando? Una computadora. La computadora. La computadora. La computadora. ¿No es cierto? ¿Por qué valor está ingresando a esa computadora? Por los... Por 300 dólares. 300 dólares. Muy bien. Ahora, ¿qué cuenta está saliendo? La del banco. Muy bien. La cuenta bancos. Y cuando sale, ¿en dónde es registro? En el lado del... A ver. A ver. A ver. ¿Sí? Muy bien. Decíamos también la cuenta terrenos. Cuando yo compro el terreno para la empresa, voy a registrar en el lado del debe. Voy a poner otra transacción contable y digo, compro un terreno. Y voy a pagar, pues, un valor de 2.000 dólares en efectivo. Baratísimo, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué es lo que está ingresando? Siempre, primero, voy a anotar lo que ingresa. ¿Sí? Y luego, lo que sale. Si compra usted un terreno, ¿qué está ingresando a su oficina? ¿Qué está ingresando a su empresa? Terreno. Terreno. El terreno. Registro en el lado del debe el valor de los 2.000 dólares que cospre el terreno. ¿Qué está ingresando? ¿Perdón? Está 200 donde usted puso, compro un terreno. Allá. Gracias. Ya, compro un terreno en 2.000 dólares y pago en efectivo. Ahora, ¿qué cuenta está saliendo? ¿Qué otra cuenta tengo que trabajar? Caja. 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 Caja, porque es efectivo. Y registro en el lado del haber los 2.000 dólares. ¿Sí? En el caso del vehículo, de igual manera, ¿no es cierto? Mi transacción contable es, compro un vehículo en 500 dólares y pago en efectivo. Caja. Muy bien. ¿Qué cuenta voy a debitar en este caso? Igual, caja mismo. ¿Qué cuenta debito, Maritza? Cuenta caja. De caja. ¿Por qué? El tabaco. A ver, ojo, aquí. Todo lo que ingresa se registra en el debe. Estoy diciendo que está debitándose la cuenta. Y cuando registro en el haber, se está acreditando la cuenta. ¿Qué cuenta debito? Si compro un vehículo por 500 dólares. Del debe. ¿Qué cuenta? No a qué lado. Banco. No. Inventario. A ver, a ver. Pensemos un poquito. Usted compra un vehículo para la empresa. ¿Qué está ingresando a la empresa? Vehículos. A la cuenta de vehículos. Vehículos. Eso. Entonces, ¿qué cuenta debito? Vehículo. Vehículo. Si ven, que no era ni caja, no era ni bancos. Ahora sí. ¿Qué cuenta acrédito? ¿Con qué pagué? Con la cuenta caja. Con. Vamos a ver. Con efectivo. Pago en efectivo. Caja porque es efectivo. Perfecto. Y saco de la cuenta caja. Nos damos cuenta qué es lo que está ingresando y qué es lo que está saliendo. Ahora. Disculpe, profe. Disculpe, profe. ¿Por qué? O sea, si usted compra el carro, saca de caja los 500. ¿Y por qué es cuenta por cobrar en vehículo y vehículo? ¿Dónde está la cuenta por cobrar en vehículo? En ningún lado. Estoy debitando. Está ingresando, Elvia, los 500 dólares a la cuenta de vehículos, que es lo que cuesta el vehículo. Y saco de caja, porque estoy pagando en efectivo. Vamos a hacer otro ejemplo un ratito, ¿sí? Solo para que quede registrada una parte. La última transacción contable. ¿Sí? Que vamos a trabajar el día de hoy. Vendo el terreno por los mismos 2.000 dólares y cobro con un cheque. Ya. El señor me firmó. Me giró un cheque a mí. Recuerden que decíamos que las cuentas del grupo de los activos o sea, equipos de computación, terrenos y vehículos aumentaban su valor cuando comprábamos y disminuían su valor cuando vendíamos, ¿verdad? Aumentan su valor cuando registro en el lado del debe y disminuye su valor cuando registro en el lado del haber. Señor Vázquez, Iván, si usted vende el vehículo, el terreno, perdón, por 2.000 dólares y cobra con cheque, ¿qué está ingresándole a usted? Está ingresando el cheque. Está ingresando el cheque. Perfecto. Como ingresa el cheque, ¿sí? Voy a registrar en la cuenta bancos. Porque la cuenta bancos es la que maneja todo lo que se cobre o se pague con cheque. ¿Y qué está saliendo, señor Vázquez? Está saliendo el vehículo. Bueno, era el terreno. El terreno. El terreno. Está saliendo el terreno. Como está saliendo, registro en el lado del haber. A ver. ¿Sí? Bien. Por lo general, todas las cuentas del grupo de los activos o por su naturaleza tienen un saldo deudor. ¿Qué quiere decir este saldo deudor? Que yo dispongo de ese dinero, de ese valor en el banco, de esa cuenta por cobrar o que todavía tengo en el inventario o en la cuenta mercaderías disponible para la venda. Si yo saco el saldo de la cuenta caja, puedo darme cuenta, ¿sí? Que todavía, ¿no es cierto? Tengo dinero. Tengo 5 mil dólares en el lado del debe y 4 mil dólares en el lado del haber. Tengo un saldo deudor de mil dólares. ¿Qué quiere decir? Que yo todavía puedo utilizar estos mil dólares en efectivo. no puedo pagar absolutamente nada más, ¿no es cierto? Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy con referente a, o haciendo referencia al grupo de los activos. de los activos. Gracias. Gracias.